Dígale que regrese o me manda la pena Ahora se le ha dado por decir Que yo no cumplí con mi deber Ahora se le ha dado por decir Que yo no cumplí con mi deber Pero yo les voy a recordar Que el amor que se da Se recibe tan fiel Pero yo les voy a recordar